A mí me fascina el panfletazo, ¿me gustan? A él le fascina el panfletazo, le gusta. Un saludo. Mira, ese Chochito es muy bueno ahora aquí. ¿Es de quién? El Chochito de Adara. El Choucito. El Choucito. En Unicrica TV. En Univista TV. Nuevo. Unicrica TV, Choucito. Choucito Nuevo, Univista TV. Ese. Perfecto. Es fascina. Yo quiero un saludo a todos ellos. Él quiere darle un saludo a todos ellos. ¿Cómo no? A todos los... ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Salúdalo. 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 Mi respeto. Mi respeto. Mi respeto. No. No. No, a este aquí. Tinguelito dando el Chochito. ¿Quién dice? Tinguelito dando el Chochito. ¿Cómo dijo? A Michelito dando el Chuchito. Michelito dando el Chuchito. A Chupano. ¿A quién? Chupano. Chupano, no. Urbano. 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 Yo-yo. Yo-yo. Y ello. Y... Y... Amarito... Amarico Churrasco. ¿Está bien ahí? ¿Quién es el Marito? El de la caballetica. El Martito Duraco. Martito Duraco. Y Lili. Yo conozco. ¿Sabe? ¿Eh? Yo sabe quién es. Él sabe quién es Martito. Él sabe quién es. ¿Él sabe? Sí, no, leía. ¿Tú sabes? No, no, yo no sé. No, no, yo no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.